Asumimos que nuestro ciclo de vida tiene un punto final, pero ¿cuál será este? La discusión en torno a la inmortalidad virtual y los avances en la medicina amplían nuestras miradas sobre el misterio de la muerte. A continuación recibimos a Paula Espinosa, literaria e investigadora, coordinadora de proyectos y programas sociales en el área de cultura, educación y fomento de la lectura. Paula además es directora de la Fundación Saber Futuro e investigadora asociada del Centro de Estudios de Primera Infancia. Sus estudios se basan en reconocer el pasado y entender el presente y su trabajo se centra también en la resignificación de lugares o patrimonios a partir de hechos históricos. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Primero decirles que el nombre de esta presentación se llama Podemos Mirar la Historia y de alguna manera es una presentación que va a escapar un poquito a las presentaciones que hemos visto en el contexto del Congreso del Futuro. Primero porque yo soy una humanista, una estudiadora del arte y lo que me interesa en este caso es pensar la temporalidad, la historia, el futuro en relación a las imágenes. Por ello trabajaremos con distintos conceptos que son propios de la historia del arte pero además con imágenes que en este caso corresponden a fotografías de Manuel Labra. Ya, que van a ver en la presentación y están aquí a mi espalda. ¿Qué pasa con la fotografía? Manuel Labra se encontró con una caja de negativos en algún momento que él sabía que existía. Sin embargo, no tenía tan claro qué había en esos negativos, qué parte de su vida había en esos negativos, en ese periodo, en esa biografía de su vida. Entonces empezó a tratar de ver que habían esas imágenes, escanear los negativos, etc. y a enterarse de algunos episodios. Episodios que pasaban por distintos lugares, por distintas fechas, por distintos lugares del mundo y eran bastante diversos. Y eran difíciles a veces de conectar unos con otros. Eso llevó a una reflexión bastante interesante respecto a la relación que la fotografía mantiene con la temporalidad y las opciones o las posibilidades que nos puede entregar para generar una historia. Por eso quiero en este punto citar a un filósofo francés que se llama Rancière que ha señalado muy agudadamente respecto a la fotografía que ésta opera o operaría como la construcción de un mundo sensible en el que los hombres de la era de las masas, es decir, nosotros, ¿cierto? Hombres y mujeres de la era de las masas, pueden afirmar su existencia como posibles sujetos del arte y expertos en su uso. De alguna manera, la fotografía, ¿cierto? Nos da a todos nosotros la posibilidad de generar imágenes, de generar un contenido estético. Él utilizó una cámara que era del año 50, pero sabemos que durante el siglo XX la masificación de la fotografía es súper acelerada, a tal punto que hoy probablemente cada uno de ustedes en sus bolsillos tiene un aparato que funciona como fotografía, ¿cierto? Ahora, al mismo tiempo, Sontag, Susan Sontag, que es otra teórica y que tiene un ensayo muy importante respecto a la fotografía que se llama Ensayo sobre la fotografía, nos dice, desde un comienzo los fotógrafos se impusieron la tarea de registrar un mundo en vías de extinción. De alguna manera, lo que nos está diciendo con esto es, ojo, que lo que uno ve en la fotografía siempre es un fragmento, siempre es algo que se excluyó, hay algo que queda fuera del marco. Y esta historia de Manuel a mí se vinculó rápidamente en mi cabeza con una historia del teórico alemán Walter Benjamin, que escribió un libro que no es tan conocido, que se llama Infancia en Berlín, hacia 1900. En este libro, Benjamin, a partir de fragmentos de su historia personal, de su infancia, intenta reconstruir esa infancia. Sin embargo, se da cuenta que es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo porque la historia no es lineal, ¿cierto? Porque los recuerdos no son lineales, porque no existe una historia única, porque no hay un progreso, porque nosotros creemos desde la contingencia, desde el presente que podemos traer la historia con cierta facilidad, y rápidamente nos damos cuenta que es imposible. Y esto nos genera algunas preguntas. Primero, que la fotografía está en un conflicto permanente entre arte y realidad. ¿Por qué? Porque, como explica Susan Sontag, la fotografía tiene la dudosa reputación de ser la más realista y, por ende, la más accesible de las artes miméticas. ¿Cierto? Es decir, la foto carnesia, ¿cierto? Esa foto que nos retrata tal cual somos. Pero nos retrata tal somos, retrata la realidad tal cual somos. De ahí que nosotros nos preguntemos, primero, si la realidad misma está disponible para un molde particular, si es posible pensar en un molde particular para la fotografía, y si en ese caso la fotografía sería su medida, su manera de poder aprender la realidad. A nosotros, a mí en particular, y en la investigación, nos parece que no. Nos parece que no es así, que en la fotografía siempre queda algo fuera, algo queda fuera de cuadro. Algo que podría haber ocurrido recién, un segundo antes de entrar en escena, ¿cierto? Esta fotografía que está acá, que también se puede ver en la imagen de allá, también pertenece a Labra, es una imagen donde esto se tematiza de alguna manera, porque es una imagen de un aeropuerto, de un lugar de circulación, donde se está entrando y saliendo, ¿cierto? De hecho, estas mismas máquinas por acá están como entrando y saliendo del cuadro. Hay algo afuera, hay algo que está adentro. La fotografía nos pone en ese lugar de conflicto. Y volvemos a Benjamin, que hace un simil bastante extraño, de alguna manera, porque dice que la fotografía funciona en el lugar del crimen, en un sitio del crimen, como CSI, cuando llegan los fotógrafos. ¿Por qué? Porque dice que el lugar del crimen está vacío y se fotografía para encontrar los indicios. No sé, todos hemos visto películas y hemos visto algún tipo de referencia a crimen y llegan, bueno, acordonan la zona y llega un fotógrafo a sacar fotografías, fragmentos de lo que ahí ocurrió. ¿Con qué intención? Con que la fotografía, que funciona como un fragmento, como un indicio, permita a estos investigadores, superinvestigadores, inferir lo que pudo haber pasado en ese sitio y reconstruirlo. Ese es el gran anhelo. Entonces, tenemos que entender que siempre cuando vemos una imagen, en este caso estamos pensando en la fotografía, pero esto ha ido progresando, también en algún momento tuvo que ver con la pintura, estamos siempre pensando en indicios, indicios, en inferencias que se realizan y que nos permiten reconstruir una historia más general. Esto que parece, no sé, quizás algo que yo les estoy comentando y que puede ser un poco, no sé, obvio, quizás, no lo sé, el historiador Aloys Roy lo notó y lo destacó a principios del siglo XX. Él destacó, de hecho, el giro que adquirió el ejercicio de recordar en la modernidad. Él se da cuenta de algo muy importante, que la modernidad recuerda de una manera distinta que otros periodos de la historia. Y eso nos pone al tiro en una posición importante, porque nos dice que recordar no solo cambia, no solo muta, además es una operación intencionada. De ahí que diga que la antigua concepción que definió como monumento los objetos, producidos intencionalmente como tal, fue desplazada por la definición moderna, que atribuye a cualquier obra humana pasada de la que aún hay restos o fragmentos. Es decir, pasamos de un momento donde se construían, donde se elaboraban monumentos, esculturas, especialmente para que tuvieran ese rol monumental, a un momento en que, por ejemplo, una cuchara podía ser un objeto digno de museo. Este tipo de discusiones, piénsenlo ahora en lo que está pasando a propósito de los estallidos en Santiago, ¿cierto? ¿Qué corresponde ser patrimonial? ¿Qué no corresponde ser patrimonial? ¿Cuántas de esas imágenes o no están siendo hoy fotografiadas y tienen este estatus, ¿cierto? de monumental o no monumental? ¿Y qué pasa y cómo se intervienen los monumentos? También, que no es menor. Evidentemente, el ejemplo paradigmático de todo esto son los museos. Los museos que surgen en el siglo XVIII, que se instalan con fuerza en el siglo XIX y que en Chile, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes surge en un principio, de hecho, opera en el ático del ex Congreso y luego es trasladado para el centenario a sus actuales dependencias a lo que se llama el Palacio del Museo de Bellas Artes. Y es un museo que primero tiene un correlato político que está muy relacionado con la política cultural y con la política del país de hecho, su surgimiento está relacionado con la constitución de 1833. O sea, de 1833, perdón. Entonces, vemos cómo la visualidad se empieza a transformar en una manera de generar una cultura, una cultura determinada, una manera de configurar un mundo que se tiene que entender de cierta manera, una historia común, ¿cierto? Una historia común que se construye, se selecciona, se deja esta imagen o se deja esta otra. De hecho, cuando se hizo este museo hubo harta polémica. ¿Qué imágenes pasaban o cuáles no? Ahora bien, Riels nos dice claramente que hay un cambio, ¿cierto? En la modernidad, el monumento, la historia se considera de una manera distinta. Uno podría pensar, y aquí me parece como una pregunta, y desde aquí para adelante la presentación se va a volver bastante especulativa como buena presentación de un humanista. Porque, por ejemplo, el filósofo Karen Kozik dice ¿Puede el individuo entender verdaderamente el sentido del juego que se desarrolla en la historia? ¿Podemos verdaderamente comprender el juego que hay detrás de la historia? Porque hablamos mucho de historia, de la historia de un país, de la historia de un pueblo, qué sé yo, pero ¿podemos entender realmente las reglas que operan? ¿Podríamos vivir con toda esa historia? ¿Podríamos hacernos cargo de toda la historia? ¿Podríamos correr el tupido velo? ¿O bajar la cortina, como diría Haces Falsos? Y aquí entra un concepto que es fundamental para la historia del arte, que en realidad es un concepto que se usa en antropología y que lo establece Alfred Hale y se llama agencia. El agenciamiento es la capacidad de agencia de las imágenes. Él propone un análisis de las producciones artísticas a partir de un esquema de relaciones donde se releva la intencionalidad por sobre el análisis estético. Un buen ejemplo de esto sería, por ejemplo, el urinario de Duchamp. ¿Cierto? El urinario de Duchamp, la intención del urinario en un museo o en un lugar propio del arte es más importante que su valor o no su valor estético. Eso pasa mucho y hay una discusión bastante corriente respecto al arte contemporáneo. ¿Esto es arte? ¿Por qué es arte? ¿Cierto? Etcétera. Y nos dirá también Giel que los objetos, al igual que las personas, estarían dotados de agencias, es decir, de la capacidad de producir efectos o respuestas. Y esto queda en evidencia, por ejemplo, en el trabajo que vemos acá de Labra. Por un lado tenemos imágenes que son proyectadas en una pantalla y que las vemos de cierta manera, pero hay otras que están montadas, ¿cierto? Ahora están montadas en un escenario y eso cobra otra importancia, tiene otro sentido. Y eso, de alguna manera, nos provoca a nosotros como espectadores ciertas sensaciones. Entonces, la pregunta siempre es la misma. ¿Cómo regresa el pasado? ¿Cómo nos hacemos cargo del pasado? La manera en que se muestran las cosas tiene un impacto en los recuerdos. La materialidad involucrada de los objetos y las imágenes no son receptores pasivos de las dimensiones socioculturales, en las que se desarrollan, sino elementos constitutivos del pasado, la memoria y la identidad. Es decir, no es pasivo como vemos las cosas. Hay una construcción de una mirada determinada. Y, por ejemplo, cuando hablamos de un congreso del futuro, el hecho de que el congreso se realice en un escenario, que yo esté montada, en un escenario que está sobre algo, también es una visualidad, ¿cierto? Todo está generando un tipo de mirada y un tipo de relaciones entre nosotros. Ahora, lo que va pasando, y esto es muy interesante y me quiero detener en esta imagen, es que la imposibilidad que nos vamos dando cuenta, que es evidente, que la historia no es lineal, no es contable, no es registrable en términos de unicidad, de una única historia, da paso a que el soporte, el soporte a que la cámara misma deje de ser tan importante. En cambio, lo que comienza a ser importante es la imagen. La imagen es lo relevante. ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué imagen nos hace sentido? Por eso, por ejemplo, pensemos en nuestros filtros de Instagram, ¿cierto? El filtro de Instagram lo que hace es más bien la producción de imagen. Eso es lo que nos importa. Entonces, algo que tenemos que entender siempre es que la mirada está implícitamente mediada por una referencia. Siempre está mediada por una referencia. Por una referencia que tiene que ver con nosotros, con nuestro propio conocimiento, pero también está mediada por el conocimiento sociocultural o el contexto en el que estemos. Por ejemplo, en esta serie de casas que podrían ser, para mí, del sur chileno, pero quizás para otros, de otro lugar. Y aquí quiero introducir ya, para ir terminando, un concepto que también usa Benjamin que es respecto al fantasma. Recordemos que Benjamin asemeja la fotografía al indicio y al sitio del crimen. Y dice, al igual que la figura del fantasma, pensar la muerte es advertir la presencia de algo no presente. Recordemos que este es el panel de muerte. Entonces, ¿por qué nos importa la muerte? Porque el fragmento, el fragmento siempre es un pedazo de algo que está cabuco. Mantiene un nexo privilegiado con el pasado, pues en él está inscrita la fisura por donde puede ingresar o al menos enunciarse lo que falta. Y por eso a Benjamin le interesa la fotografía. Porque la fotografía, entendida como fragmento, uno podría ingresar a una suerte de pasado. Uno podría ingresar a una interpretación de la historia. Y ahí lo que nos propone derechamente es politizar la historia. ¿Y qué quiere decir esto? Benjamin aboga por la politización de la historia, que precisamente se propone desmantelar la idea de actualidad que supone un presente que puede ser recuperado el pasado, ¿cierto? Como que yo en el presente puedo recuperar el pasado así, con una facilidad. Y sabemos que no es cierto. Y esto tiene consecuencias. Primero, movilizar la historia y hacer de los agentes mismos históricos. Y esto involucra, además, una selección de gente y una interpretación de la historia. Es decir, toda historia es una interpretación. Y todo historiador, todo fotógrafo, es un coleccionista, ¿cierto? Un lector alegórico, dirá Benjamin. Y esto en un contexto que es propio de la modernidad, pero que uno podría decir que se ha agudizado con los años, que es un contexto de cultura visual. Hay en la sociedad contemporánea una emergencia, ¿cierto? Por un dar a ver. Para la cultura actual, la vista es un medio primordial de autorrepresentación y al mismo tiempo de autoconciencia. De ahí, por ejemplo, uno podría llegar a especular el simbolismo que tiene, a propósito todo el estallido social, todo lo que pasó con la pérdida de la vista. Y los materiales culturales se transforman en algo que se va a ver, pero al mismo tiempo que ponen la mirada a prueba, porque nosotros estamos ahora, por ejemplo, invadidos de imágenes, pero también estamos exigidos a ser capaces de seleccionar esas imágenes. ¿Cuál de esas imágenes es más relevante? ¿Cuál va a ser ícono de esto? ¿cierto? Y hay como una suerte de sobreposición de una imagen sobre imagen. El problema de todo esto es que la contemporaneidad desde nuestro punto de vista está absolutamente desmesurada, ¿cierto? Desbordada. Desbordada en términos de imágenes y desbordada en términos de información. Tenemos redes de información que nunca antes nos habíamos imaginado. La digitalización de la información también tiene que ver con las imágenes y con la cantidad de imágenes a las que tenemos acceso. Los procesos de globalización del capital y la cultura, la velocidad de los desplazamientos y las permanentes crisis en las que estamos expuestos. Y aquí, para ir terminando, la pregunta es si aún es posible la idea benjaminiana de principios del siglo XX de politizar la historia, es decir, de ser un coleccionista, de tomar fragmentos, ¿cierto? Y aquí nos vamos a agarrar de un autor que se llama John Dewey que habla de la experiencia estética. Entonces, dice, los individuos experimentamos distintos tipos de cosas, lo que no implica articular una experiencia. Es decir, ustedes aquí conmigo están experimentando algo, pero es una experiencia cuando el material experimentado sigue su curso hasta su cumplimiento y el cumplimiento tiene que ver con la temporalidad, con cierto espacio de la temporalidad, con cierto recogimiento también. Este planteamiento comprende, por lo tanto, la experiencia como una unidad que podemos reconocer como tal luego de ocurrida. Y acá, por ejemplo, tenemos las fotografías que también pertenecen a Labra y acá la tenemos en vivo, si podemos decirlo, ya, que son estas catedrales de mármol. Y toda persona, no sé, que ha estado en un lugar donde la naturaleza es muy imponente, siente rápidamente que el ser humano es algo pequeño, ¿cierto? Que el ser humano se ha hecho pequeño ahí. Y hay un lugar, hay un momento de recogimiento y hay un momento que aquí, y esto ya nuevamente en la idea de especular, podría ser un momento de experiencia, de verdadera experiencia. Y es muy notable porque además en estas catedrales de mármol la muerte emerge. Es decir, esto es pura erosión, esta es pura muerte, ¿cierto? Son piedras, son lugares que están siendo erosionados por el mismo planeta, por la misma naturaleza y que van a caducar. Y para terminar, pusimos esta imagen de Cornelius que es un cuadro del 1670, por ahí, y que se llama el cuadro al revés y que uno podría pensar que este cuadro es como una suerte de negación a la pintura y es todo lo contrario, de hecho. Es el inicio de la pintura, es el inicio del quehacer pictórico, es decir, en la tela lo importante es la imagen, en la tela lo importante es cómo reflexionamos sobre la imagen. El asunto es qué pasa cuando estamos invadidos de imágenes, cuando tenemos muchas imágenes, cuando no tenemos el silencio, que bueno, sabemos que no existe el silencio, John Cage nos dijo que no existía el silencio, existe un murmullo que nos permite escuchar el mundo aleatoriamente. ¿Qué pasa cuando eso no existe y no tenemos imágenes, no tenemos pasado, no tenemos futuro? Y aquí quiero terminar con Homero Simpson, siempre sabemos que los Simpsons están la respuesta de todo. Entonces Homero en un capítulo muy divertido se encuentra con Billy Corgan que es el vocalista de Smashing Pumpkins y le dice, ¿sabes? Mis hijos piensan que eres fantástico y gracias a tu música depresiva han dejado de soñar con un futuro que no puedo darles. Eso. Gracias.